Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Durante los últimos años, YouTube se ha convertido en la fórmula ganadora para que personas de todo tipo encuentren una manera efectiva de monetizar el talento. YouTube no es únicamente para jóvenes que con carisma expresan de manera efectiva su pensamiento y su manera de ver la vida. YouTube no solamente sirve para hacer bromas, para contar chistes o para hacer comedia. YouTube es desde mi punto de vista el arma más potente que tenemos a nuestra disposición hoy en día para monetizar el talento, para rentabilizar el conocimiento, para dar un uso práctico a todo lo que sabemos, para lograr de manera efectiva que todo lo que sabes no únicamente se refleje en la corbata que usas o en los títulos que tienes colgados en la pared recogiendo polvo, sino también en tu cuenta bancaria. Es por este motivo que para mí es un orgullo presentar nuestro nuevo seminario online como monetizar tu talento con YouTube. Es un seminario práctico y basado únicamente en la experiencia, nuestra experiencia. Nuestro canal de inversiones y finanzas personales en YouTube llamado Experium Markets. Hace apenas dos años tenía únicamente 2.000 suscriptores. Ahora mismo cuando digo estas palabras, el 23 de octubre del año 2016, tenemos más de 22.000 suscriptores. Dime tú cuánta riqueza puede generar eso. ¿Cuánta riqueza se puede obtener de tener 20.000, 30.000, 50.000 suscriptores, 100.000 suscriptores, 1.000.000, 5.000.000 o 10.000.000 de suscriptores? Aunque nuestro canal continúa siendo pequeño por facturación, por generación de ingresos, por generación de dinero, es igual a un canal que tiene más de 3.000.000 de suscriptores. Te explicaré con plastilina, con todo detalle, con alta pedagogía, como tú también puedes tener un negocio basado en YouTube, sin necesidad de dinero, sin importar cuál es tu profesión, sin importar si fuiste o si no fuiste a la universidad, sin importar si tienes experiencia en algo. Te contaremos confidencias, explicaremos cosas que nunca hemos dicho acerca de los errores que hemos cometido, pero también acerca de los pasos que hemos dado para literalmente dispararnos durante el último año. ¿Qué aprenderás con este seminario que es 100% online y 100% video? Primero, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos clave para tener éxito con tu canal de YouTube desde el principio? Segundo, ¿cuáles son los factores clave para el éxito cuando grabas videos para YouTube? ¿En qué te tienes que enfocar y cuáles son los errores que tienes que evitar? Tercero, te ofreceremos sugerencias y consejos prácticos para que logres viralizar, para que logres hacer populares tus videos en YouTube. Cuarto, y este es uno de los capítulos que más me gusta, te mostraremos cuáles son las diferentes formas a través de las cuales puedes ganar dinero con YouTube. En este sentido, te mostraremos el detrás de bambalinas en Experium Markets. Quinto, te ofreceremos sugerencias y estrategias para que logres reemplazar el salario y para que logres convertirte en un verdadero emprendedor. No es el objetivo de este seminario explicar cómo hacer gameplays, explicar cómo construir canales de comedia, de hacer chistes o de sarcasmo. Los jóvenes ya tienen suficientemente claro cómo hacer esto y como lo tienen claro, por esto es que muchos de ellos ya son millonarios. El objetivo principal de este seminario es explicar claramente cómo cualquier persona puede monetizar su talento con YouTube, cómo puede convertirse en un emprendedor con YouTube, cómo puede rentabilizar el conocimiento, cómo puede construir un negocio propio utilizando YouTube. Pero aquí, atención, todo el contenido de nuestro nuevo seminario cómo monetizar el talento con YouTube hace parte integralmente, completamente, del máster de libertad financiera y de finanzas personales. Por lo tanto, si ya has adquirido el máster, no tienes necesidad de adquirir este nuevo seminario porque ya lo tienes incluido. ¿Quiénes son los únicos que logran la libertad financiera? Únicamente la logran aquellos que aprenden a monetizar el talento. ¿Cuál es la única forma de monetizar el talento? Únicamente podremos lograr monetizar el talento cuando hacemos público nuestro talento. Cuando logramos que miles o que quizás millones de personas se beneficien de nuestro talento, se beneficien de nuestra experiencia, se beneficien de nuestro conocimiento y de aquello que nos apasiona. Cuando logramos que millones de personas se inspiren por nuestra trayectoria, se inspiren por todo lo que hemos vivido, se inspiren por todo lo que hemos logrado. Si sabes muchas cosas, pero el único que se beneficia de tu talento es tu jefe, la tendrás muy difícil para prosperar. Este nuevo seminario estará completamente listo a partir del 22 de noviembre por 149 euros. Ahora mismo estamos en preventa y quienes lo adquieran antes del 22 de noviembre lo podrán hacer por un precio simbólico de 65 euros. Es una oportunidad fantástica para aprender a emprender. Es una oportunidad única para aprender a monetizar el talento, para tomar el control de nuestra vida construyendo nuestro propio negocio. Si estás buscando una oportunidad, probablemente esta sea tu oportunidad. Si tienes preguntas, escríbenos a nuestro correo electrónico info arroba experium punto es. Las responderemos todas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!